¿Cuál fue la orden? La verdad, primero felicitar a la Vega porque fue un durísimo rival, hizo las cosas muy bien, se apegó a su libreto y con eso hizo su buen juego, pero bueno, nosotros ya sabíamos que más o menos a lo que ellos no iban a jugar, creo que cada vez que los enfrentamos es un rival más complicado, pero bueno, para eso trabajamos nosotros los defensas, para tratar de sacar siempre la portería en cero y fue virtud de todo el equipo que se pudo sacar el arco en cero. Correcto, vimos que el guardameta Floyd tuvo problemas de salud, ¿qué efecto tuvo en la defensa? Pues la verdad, como todos saben, es nuestro capitán, nuestro gran veterano, como le llamamos nosotros, y siempre es importante que él esté 100 puntos para nosotros porque es una voz cantante de la parte de atrás, pero creo que hoy se notó que éramos un equipo muy fuerte en la parte defensiva y pudimos sacar el resultado, esperemos que el capitán esté 100% para la final y poder ganarle y dejarla aquí en Santiago, que es lo que queremos. ¿Cómo tú visualizas ahora? Ustedes le ganaron al Biolet 3-0, pero Biolet no ha vuelto a perder desde entonces, ¿cómo tú consideras que será ese enfrentamiento? Es un partido bastante complicado con Biolet, yo creo que junto a nosotros es el rival que mejor juega al fútbol, respetando a todos los rivales que participaron en este torneo, pero creemos que él es el equipo que coloca el juego, el balón al piso, se parece mucho a nuestro juego, que también tratamos de siempre tener el balón o la pelota en el piso, pero bueno, es un partido que inicia nuevamente desde cero, ahora es una final y tenemos que tratar de respetarlo, pero respetarlo con el juego de nosotros y tratar de poder hacerle daño como nosotros sabemos hacer y poder dejar la victoria. Correcto, quiero felicitarte González, desearte mucha suerte el resto del torneo. Muchas gracias a ustedes. Estoy con Murillo, ahora Murillo, un partido muy exigente para la defensa del equipo del Cibao FC, ¿tú esperabas un partido tan movido así? Buenas noches, bueno primero que todo, dándole la gracia a Dios por esta oportunidad tan hermosa, poder conseguir este resultado tan importante, y claro, sabemos de que era un partido de Copa, diferente a la Liga y sabíamos de que iba a ser difícil, la Vega por algo está aquí en este torneo, entonces, fue un partido duro, arduo, pero gracias a Dios pudimos mantener el cero y gracias a Dios pudimos ganar. ¿Cómo se manejó la defensa? O sea, es un partido agotador, pero ¿cómo se manejó? ¿Qué conocimientos? ¿Qué técnicas? ¿Qué tipo de secreto hubo para parar todos esos embates? Bueno, por ahí la verdad, como tú dices, es porque nos conocemos mucho, sí la soportamos bastante, pero bueno, ese es el trabajo, lastimosamente, o gracias a Dios nos tocó y pudimos hacerlo de una mejor manera, y obviamente se ve reflejado el trabajo que hacemos día a día. ¿Cómo se manejó el equipo de Copa, que protegieron bien a Eloy, que parece que tenía problemas de salud en el día de hoy? Sí. ¿Cómo tuvo todo ahí? Este equipo está caracterizado por ser una familia y hoy no fue la excepción, y siempre tratamos de ayudarnos, de darnos la mano, y bueno, esto es una muestra de que si uno lo necesita, el resto del equipo va a estar ahí latente para cualquier cosa. ¿Cómo tú visualizas la final con el Violet? Igual, difícil, es una final, tú lo acabas de decir, ya esto que acabó de pasar queda a un costado, y va a ser una final dificilísima porque Violet también es un muy buen equipo, y bueno, ya lo que pasó no tiene nada que ver con lo que se aproxima ahorita en la final, esperemos poder tratar de recuperarnos lo más pronto posible y ya en unos días de vuelta al ruedo, como decimos en Colombia, para trabajar fuerte, para ver si podemos dejar la Copa en casa, que es la idea. El torneo es exigente físicamente hablando, ¿cómo se prepara un jugador para este tipo de evento en el que el tiempo de descanso es muy breve? Sí, por ahí es bastante exigente, y más porque ya se viene también con una carga del torneo local, pero bueno, hemos sacado ese coraje, gracias a Dios, y la verdad, le quito el sombrero a los compañeros que han estado en todos los partidos, porque verdaderamente ha sido duro, 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 pero también es gracias a la preparación que tenemos acá, que de esa forma por ahí no tenemos problemas. Muchísimas gracias y mucha suerte el resto del torneo. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.